Casi lo perdiste Oh, eso es tan gigante que creo que me dio Buscando más lo que quiero Oh, casi lastimaste al otro Pero, 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 pero quiero salir más Todo lo que puedo dar Pero no alcanza insaciable voy Buscando más lo que quiero Sabe de engañar Sabe de adaptar Tu silencio no me incluye Sabe de engañar Sabe de adaptar Tu silencio no me incluye Tu silencio es basura Mientras agítenme de afuera Si alguna vez te falta el aire Y no podés ni convencerme De que la tierra dejó de girar Quédate tranqui mi amor Que de la jungla nunca nadie salió Cantando ni tomando vino Si alguna vez te falta el aire Y no podés ni convencerme De que la tierra dejó de girar Quédate tranqui mi amor Quédate tranqui mi amor Que de la jungla nunca nadie salió Cantando ni tomando vino Ni tomando sol No, 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 no Ni tomando sol No, 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 no Ni tomando sol Ni tomando sol Ni tomando sol Advertir Los congada Que de la jungla Gracias por ver el video.